Y estamos listos para jugar pendulos con el equipo de Manaví versus los azules. Vamos y siguen con la buena racha, los manavitas. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, combate. 1, 2, la mayor cantidad de saltos. Cuidado, 1, 5, 5. 5 saltos lograron hacer por ahora los azules. Vamos a ver cómo le va al equipo de Manaví. 4 saltos, el último no cuenta. ¿4 saltos? 4 saltos, el último no vale. Vamos entonces con Uber a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Ay, Dios mío. Salta 1. 1, 2, la mayor cantidad de saltos. 3. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado, te caes. Ay, Uber, Uber, Uber. Tres saltos, selección de Manaví. Selección de Manaví. Por ahora los azules llevan la victoria. Vamos a ver cómo le va a esa segunda parte. Un guachazo al pobre. Vamos entonces. Es el turno de Pablo Nortilla. Pablo Nortilla se prepara para saltar la cuenta de 1, 2, 3, combate. Lo fuimos, ahí está Pablo. 1, 2. Ay, Dios mío. Al agua, al agua. No duro. 2 y 4, 6 puntos llegan los azules. Son 6 señores todavía. El equipo de Manaví los podría alcanzar y definitivamente ahora con la jugada de John Alex, un experto también en este tipo de juegos, les podría ir muy bien. Vamos a ver cómo sigue el equipo de Manaví. En esta noche ahí estábamos viendo las jugadas. Se preparan ahora a la cuenta de... Vamos chicos, a la cuenta de 1, 2, 3, combate. John Alex Álava. Muy bien. Estable. 5. Está empatando, está empatando. Está pasándose en este momento señores. 8. Molesta está John Alex, algo no le gustó. Algo no le gustó al señor John Alex Álava. ¿Qué le pasó John Alex? Estás molesto. ¿Qué ocurrió que te digan? Lo están mirando, así no, o sea, cuando lo viran, cuando se viran o lo viran tiene que repetirse. Porque eso puede perjudicar al jugador. No fue intencional, o sea, se giró. Se gira, sí. Ok. Ok, mucho cuidado chicos, hay que mantenerlo recto. Dicen que fue sin intención. Fue sin intención. Parecería, parecería, pero bueno. Ok, mucho cuidado. Igual por ahora mantienen la vendaja el equipo de Manaví. 8 a 6. 8 a 6, perfecto. Vamos a continuar con la prueba, ¿tenemos a alguien más? Va el chamo, no, se acabó la prueba. Y esta prueba ya tiene ganador, por supuesto. Manaví, 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 Manaví. Selección de Manaví se lleva los quintos. Y es que hoy Manaví ha regresado esa tabla, señor.